Estas son las razones exactas del por qué Lachoco Pérez escogió España para vivir. Luego de que Jimena Lachoco Pérez anunció su retiro de ventaneando, a sus seguidores les quedó claro que su separación de TV Azteca había sido por mejorar la calidad de vida de su hijo, pero lo que no había sido explicado fue por qué eligió España para irse a vivir y no un país más cercano como lo podría ser Estados Unidos o inclusive Canadá. Como bien lo anunció Jimena Lachoco Pérez en días pasados, ella, su marido Rafael Sarmiento y sus hijos se mudarán dentro de unos meses a España debido a que su hijo Iñaki podría estar mejor atendido en ese país ya que según su madre padece un tipo de autismo que se le ha agravado en los últimos años. La ciudad que la pareja escogió para residir es Madrid y si bien no es la urbe más limpia del planeta, al menos está mucho menos contaminada que la Ciudad de México, donde a decir de Lachoco Pérez, a su hijo Iñaki ya le costaba respirar, pues las partículas suspendidas lo afectaban gravemente. Uno de los motivos principales por los que escogió España es porque Rafael Sarmiento y los hijos de ambos tienen esa nacionalidad, lo que de entrada les permitió radicar en ese país sin ninguna restricción, además de gozar de programas, apoyos económicos y tratamientos médicos por ser ciudadanos de ese territorio. A decir de Lachoco Pérez, Alemania y España están a la vanguardia en el tratamiento del autismo en el mundo, y si a eso se suma que tales gastos en su mayoría correrán por parte del Servicio de Salud Español, entonces la pareja ya no lo dudó más, pues en México prácticamente se iba todo su salario en el pago del tratamiento de su hijo. Adicionalmente, Lachoco Pérez al estar al cuidado completo de su hijo podrá pedir un apoyo económico al Estado español para su manutención, independientemente que las escuelas, medicinas y gastos extraordinarios también pueden ser cubiertos en su mayoría por el gobierno ibérico. Además de todas esas ventajas, Rafael Sarmiento podrá seguir trabajando en la cadena TNT, pues su plaza está radicada en Argentina, lugar donde tiene que presentarse una vez al mes. Con los cambios a Madrid, ahora seguirá bajo el mismo esquema, pero esta vez se trasladará del viejo continente hasta el país del cono sur. Si bien era sabido que Lachoco Pérez era la que más aportaba al ingreso familiar, al percibir un salario cercano a los 200 mil pesos al mes en TV Azteca, según especulaciones fundadas, lo cierto es que con los beneficios que recibirá en España, ese dinero se quedará corto, pues más allá de ese monto, su hijo podrá estar mejor atendido. De ganar su buen sueldo en México, pero dejándolo todo en hospitales, Lachoco Pérez mejor prefirió mudarse a España y gozar de todos esos beneficios como ciudadana, donde haciendo un balance general, ella y su familia salieron más beneficiados con el cambio que quedándose en el país. Asimismo, Lachoco Pérez podrá desempeñarse como corresponsal de TV Azteca en Europa, que si bien no son muy frecuentes las noticias que vienen de allá, alguna remuneración le dará a la televisora por sus reportes especiales, lo cual, independientemente del dinero recibido, le servirá para no cortar vínculo con la televisora en caso de que quiera regresar en un futuro lejano. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.